Mi hermoso cañaguate florecido Se pasa dice que deje la paz Por favor embellece el camino Y que cuide de tus flores al andar No quiere nada de mi Ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí Que hoy me duele la verdad Tuve toda la razón Para marcharse y lo sé Como vengo a giro yo Mi falta la pagaré Ay hombre, olvidarla es imposible Ay hombre, esto para mí es terrible Ay hombre, sin su amor yo no soy nada Ay hombre, que vacío Allí en el alma Ya comprobaré Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Y ahora no sé Si lloro, si lloro, si canto mis penas Voy a perder Voy a perder Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay hombre, olvidarla es imposible Ay hombre, esto para mí es terrible Y desde Monterrey, Nuevo León Estreviñosa Estreviñosa Hacer un alto en el camino Dios mío Dios mío, no dejes me vaya a odiar La quiero como a nadie había querido Si vuelves se lo voy a demostrar Donde esté se va a enterar Que no he vuelvo a ser feliz Que mi vida no es igual Desde que ella no está aquí Cuando escuche esta canción Va a ver que hay ansiedad Tengo que de que mi zona Donde esté la va a encontrar Ay hombre, olvidarla es imposible Ay hombre, esto para mí es terrible Ay hombre, sin su amor yo no soy nada Ay hombre, que vacío hay en el alma Ya comprobar que no puedo vivir sin ella Nada está bien desde que a mi lado no estás Voy a perder Y lloro si canto mis penas Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay hombre, olvidarla es imposible Ay hombre, esto para mí es terrible Ay hombre, esto para mí es terrible